¿Qué es la inclusión de la discapacidad? Estamos preparados este día para festejarlo conjuntamente con toda la ciudad de Río Tercero para poder hacer una ciudad inclusiva y accesible. Ese es el logro que queremos llegar en este periodo para poder trabajar. Estamos trabajando coordinadamente con todas las escuelas, con instituciones, con clubes y también con toda la comunidad. Esta invitación es para toda la comunidad de Río Tercero. Los han confirmado casi 350 niños de distintas escuelas. Se ha trabajado conjuntamente con el área de educación, con la Invectora, para poder acceder a hoy a tener 350 chicos para que participen en esta murga, más las escuelas especiales. La discapacidad incluye mucho ámbito y hoy queremos apostar a la inclusión de las personas. Pero pienso que toda persona, por ahí dicen discapacidad, pero toda persona con discapacidad tiene capacidades. Y lo que queremos es explotar las capacidades de cada persona. Apostamos al trabajo, la inclusión laboral, que también estamos trabajando. Y bueno, apostamos a una ciudad accesible y a una inclusión social. Que desde hace 8 años atrás a hoy, te puedo decir que hemos logrado mucho y bastante. Y dentro de la provincia es el tercer municipio que está posicionado, como que está trabajando coordinadamente con la provincia y con la nación. Cuando hablamos de inclusión laboral, hablamos de derechos laborales. Y es una compañera de trabajo. Y tiene los mismos derechos que cualquier trabajador y las mismas responsabilidades que cualquier trabajador. Yo también hay que destacarlo. Meli tiene responsabilidades acá y Meli las cumple. Y cuando no las cumple, tiramos las orillas. Pero no, la verdad que es una experiencia muy linda. Porque no solamente Melina, sino que son muchos más. Y la verdad que nos enriquece a todos. Y es una experiencia de desafío permanente que todos tenemos. Nosotros, pero también ellos. Y es parte de un trabajo que se viene haciendo, que no es casual, no es accidental. Es parte de, digamos, y con gente especializada. Por eso como es Karina y la gente que está con ella. Esto no es un accidente, no es una cuestión del azar. No es buena voluntad. Es trabajo. Y trabajo profesional y con mucha vocación. También hay que decir que acá se han desarrollado, o se han otorgado más de 2.000 certificados de discapacidad. Y eso es trabajo. Donde se junta la información, se la lleva a corda, se la trae a la gente, los pases libres. O sea, que hay un trabajo permanente, permanente de servicio a la comunidad y para cualquier clase social. Adrián, ¿qué estaría faltando para crecer aún más en ser una ciudad inclusiva, accesible? Pensaba en algunas cuestiones más edilicias o de la vía pública, que quizás son cuestiones todavía, bueno, a mejorar, ¿no? Para el año que viene tenemos un proyecto de empezar a hacer todo un relevamiento, primero del microcentro, digamos, del acceso periférico a las veredas, ¿no? Si todos tenemos acceso o no mínimamente. Empezar a visualizarnos como ciudad inclusiva o no, o qué lugar de la ciudad no está inclusiva. Es fundamental diagnosticar para poder transformar, para poder transferir, para poder desafiarnos. Y eso es lo que vamos a hacer el año que viene. Después de esa inclusión, digamos, periférica de la calle a la vereda, la idea es ir a relevar los establecimientos públicos y privados, ¿no? Municipio, cooperativa, banco, ¿tienen toda accesibilidad o no? Y después, bueno, los bares. ¿Alguien que tiene alguna discapacidad puede entrar a un bar como cualquier otro? No, sí. Bueno, entonces, la verdad es que todos tenemos que empezar a concientizarnos con esto, ahora hay que juntarse después con el centro comercial, bueno, con todos los actores responsables de la misma ciudad en la cual vivimos todos, ¿no? Pero para eso tenemos que hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico de edilicio lo comenzaremos a hacer el año que viene.